Finalizando el remate, ya la exposición y el remate de Angus Otoño. Comentame un poquito, Gervasio, cómo has visto este remate, ya sea en lotes en corrales como luego con los machos. Bueno, lotes en corrales, como se vio, duro, costoso, difícil de arrancar. Vendimos valores buenos, no sé si no exagerar. Me hubiese gustado hacer 15.000 por el primer corral de la audición a Pesén. No los tuve, hice 13.200, 13.500, se vendió después particular. Y después, bueno, 12.000, 13.000 la vaquillona más, 13.000 la vaquillona más, y la vaquillona general 11.000 pesos, así que conforme. No me puedo decir, no esperaba mucho más, pero no esperaba no porque crea que no vale más, sino porque sé que les ha costado mucho llegar a este momento de la naturaleza, no han tenido buenos campos, no han tenido buen pasto, y bueno, recién ahora está viniendo después la humedad de los últimos 30 días. Así que conforme con eso. Y el toro, muy seleccionado, muy exigente en la selección la gente, muy exigente. Arrancabas toros en 25, sabía que iban a ser 50, y palían 60, 70, y arrancabas toros en 25 y quedaban plantados. Eso hace difícil el manejo del martillo, pero creo que nos tenemos que ir contentos. Hoy se ha presentado, porque es toda una calidad de punta, podemos decir, en lo que es la genética, Angus ha mejorado muchísimo, así que no es la calidad de los animales lo que ha condicionado el remate, precisamente. No, no, es temporada, son temporadas donde es muy temprano. El año pasado salió un 50 toro a 20, este año salió un 73. Eso, y la gente se vuelve cada vez más selecta. Entonces la gente cada vez que viene tiene más para elegir, y un tema que la gente no vive es que en las exposiciones, yo vengo a comprar un toro elegido, a lo sumo elegí 3, y al cuarto ya lo elijo que no sé qué voy a hacer. Entonces cuando pasaron esos primeros 3 toros, ya no tengo posibilidad de elegir. La agropecuaria Marón, que es un comprador que viene todos los años a comprar 3, 5 toros, eligió 5 toros para comprar 3. No pudo comprar ninguno de esos 5. Se compró un toro que no lo había elegido y ella lo dijo, no le elegí como diciendo, si me equivoco, perdónenme. Ese es el tema de cómo seleccionar en una exposición. Y después, ¿qué te pasa? Que el toro que está conforme 4 corrales, conformado por 4 toros, un corral, y hay un toro de 70, y hay un toro de 60. Los otros 2 no valen 50 y 40. Valen lo mismo. ¿Entendés? Lamentablemente. Entonces, cada uno sabe que se tiene que mover en el ambiente que puede, y eso lo complica. Pero no, muy contento. Yo me voy siempre contento de Bolívar, porque me parece una exposición que va teniendo adeptos diferentes. Sí, es un público cada vez más amplio. Claro, y se van sumando gente, y viene la gente vieja, y le va bien con el resultado, con el tipo de toro, así que eso me deja muy contento. Bueno, el toro campeón se vendió con un valor bastante satisfactorio, y también tuvimos un ternero, un torito de 100.000 pesos. Cuarto premio en 100.000 pesos, fue el precio máximo. Pero ahí hay otra cosa, ¿ves? Ahí hay otra cosa. Yo ese toro no lo elijo de campeón. Yo ese toro no lo elijo ni de reservador, ni de ser mejor capaz, que va cuarto premio. Pero es una genética que hay gente que busca. Y que ya no cuenta en otro lado. Claro, y por eso se decía en mil. Vivo los severos, le trajeron acá para mostrarlo. Bueno, la gente ayer lo vio caminar, lo vio caminar, lo vio caminar, y dijo, es el toro que estoy buscando. Ese mismo toro puesto en un remate anual, por ahí no hace ni 40. Pero dentro de un ambiente donde todos tenemos un tipo A, aparece un jugador de la C, no por mejor o peor, de otra categoría. Hay un jugador de A y un jugador de la C. El jugador de la C apareció hoy, un toro, vale 100.000. Si hubiese 10 de la C, quizá valen 20. Pero había uno de la C, valió 100.000. El resto de la A vale 80, 90, porque tengo más para elegir. Si lo dejo en 80 y tengo un toro de 70, y lo dejo en 70 y tengo un toro de 60. El de la A tengo un toro. El de la C tengo un toro. El caballero también puede jugar con eso, lógicamente. Y claro, sabe que... A ese toro único lo tengo yo. Sabe que el lugar sabe, por eso la base que le puse. Gracias. Pero bueno, finalizó con ventas donde creo que los tantos caballeros como usted se van conformes. Yo siempre voy conforme a Bolívar. La verdad que a mí Bolívar siempre me pareció una plaza muy particular y me parece un lugar para trabajar algunas cosas que tienen que ver con este tipo de exposición. Que haya aportes de la clientela que nos digan qué quieren, qué pretenden. Y hoy lo dijeron. Oye, agarraste y dices, tengo un jugador de la C que se vendió en 100.000. Tengo este que se vendió. Entonces tenés que estudiar qué es lo que pretende y empezar a armarse con lo que yo pretendo. Y así van caminando las exposiciones. Y sin ninguna duda nos vamos a seguir viviendo en este tipo de eventos. Sí, espero que sí. Espero que sí y que podamos charlar. Seguramente. Gracias. Muchísimas gracias.